¡Aplausos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡Una maravilla! ¡Ey! 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 Bailando su cintura en la cola La cola su cintura Sin trajes del motor Yo te pago Vengan sola, tú en serio En la zona, se aporta En la zona, todo lo tiene Muy mal cuidado, siempre en la zona En la zona, se aporta En la zona, todo lo tiene Muy maldito ¡Ey! ¡Una maravilla! ¡Ey! 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 Menino pa' mi, yo no volá Pozo ¡Vamos a la mujer y con la rosa! ¡Guardaria Servina! Fíjate a los chicas polerosas ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡En camino a la salda señores, que viva la salda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Me aplauso para la salda! Con una salda señores Que viva la salda Que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva Que viva su vida, que viva su vida